Gracias por atender. Primero, me explica la carta que presentaron a Cristina Fernández Kirchner y a Sergio Tomás Massa. Sí, a ver, con Elisa Carrió y Juan Manuel López, lo que hicimos fue intimar a las autoridades del Congreso de la Nación a que se designen a los representantes del Senado y de la Cámara de Diputados para cubrir las vacantes en el Consejo de la Magistratura, que se debe acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y hacemos esto porque, Eduardo, claramente la vicepresidenta de la Nación, el ministro de Justicia y todo el kirchnerismo están llevando adelante un atentado contra el orden institucional, pero a su vez con una inadmisible injerencia en otro poder del Estado y a su vez también convalidando, si se quiere, el accionar de un juez que nunca ha visto, que desacate lo que es el fallo de un máximo tribunal en nuestro país como en la Corte Suprema. Y esto, Eduardo, tiene que ver con lo que persigue la vicepresidenta de la Nación y que el presidente de la Nación le convalida, que es el objetivo de impunidad que desde el 10 de diciembre del 2019 persigue esta señora. O sea, Cristina Fernández de Kirchner está nerviosa porque sabe que se le viene la noche. Si esto avanza de esta manera, se le viene la noche. Porque está desesperada también con poder promover ciertos jueces federales. Claro. No solamente son las causas que ya tramitan en la justicia federal con respecto a ella, sino que quiere mantener el número, si se quiera, lo que fue la ley modificada por ella en el 2006 para poder manejar la designación de los últimos jueces que pueden tener algún tipo de injerencia, algún tipo de decisión en causas que están vinculadas a la corrupción en la gestión de su gobierno. Por eso, por decirlo. Claro. Por ejemplo, sacarse a Bruglia, Bertuzzi y todos esos, ¿no? Sí. Y a su vez también lo que no se puede permitir, Eduardo, es... El ataque a la Corte, ¿no? El atentado que se está teniendo con respecto a la Corte, el atentado que se está teniendo con respecto al presidente Horacio, al doctor Horacio Rossati, y esto, por lo menos nosotros desde la coalición cívica, es por eso que tomamos la decisión de presentar esta nota a las autoridades del Congreso de la Nación, pero a su vez también, justo por el cambio hoy con todos los presidentes de bloques, Juan Manuel López, Negri, Ritondo y el resto de las bancadas de nuestro espacio, los intimamos a que esa designación del senador Luis Juez, de la diputada Roxana Reyes, más los otros estamentos del Consejo de la Magistratura, empiece a funcionar y que se componga con 20 miembros, al cual lo establece la ley del 97. La ley del 97 que tuvo un consenso y un acuerdo reamplio, que la tuvo a Elisa Carrió, a Miguel Ángel Pichetto, a Soria Padre, no a este ministro de Justicia que estamos teniendo, a César Arias, bueno, un Congreso que después de la reforma de la Constitución del 94 encontró un equilibrio en los 20 miembros para que de alguna manera la justicia tenga los equilibrios y la independencia que muchos de nosotros aspiramos en nuestro país. Hoy escuché, yo creo que una locura por parte de una diputada, diciendo que Rosati se ha convertido en el jefe del bloque de Juntos por el cambio que ustedes integran y del partido político de la oposición. La verdad que, digamos, Eduardo, son los disparates a los que nos tienen acostumbrados en el último tiempo. Y disparates que conllevan a una fragilidad institucional importante en el país, porque es la fragilidad y la guerra intestina constantemente entre la vicepresidenta de la Nación y el presidente que no decide, pero ahora no les alcanza que embisten y hacen un alzamiento con un máximo tribunal como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque a la señora vicepresidenta no le interesa cumplir un fallo judicial.